¿Se estaría reforzando en colonias particulares? Por ejemplo, el caso de Tejalpa, en los comicios pasados hubo quema de una urna. Sí, así es. Sí, bien, nosotros lo queremos realizar en todo el municipio. En todo el municipio, porque no queremos que haya actos de violencia, no queremos que suceda nada que pueda manchar esta elección. ¿Alrededor de cuántos elementos policíacos estarían participando? Sí, esto se está organizando, necesitamos ver, porque tenemos que también darle la seguridad tanto en los lugares donde se van a instalar las urnas, pero también no podemos descuidar a toda la demás población, ¿no? Se está haciendo un ejercicio, se está haciendo un trabajo para poder distribuir muy bien a los elementos de seguridad pública por todo el municipio. ¿Estarían también en coordinación con mando único, con el Estado? Sí, 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 definitivamente el mando único. Se está viendo la posibilidad de que el Ejército también haga apoyo en esta situación para que de forma coordinada demos las garantías de paz al municipio de Ijuntalcán. Perfecto, ¿algo más que les interesa agregar? Sí, únicamente nosotros invitamos a la ciudadanía a que no tengan temor, la seguridad está garantizada. También queremos una elección en paz, queremos una elección limpia. Finalmente los ciudadanos y ciudadanas son los que van a definir. No queremos violencia, también que no se generen comentarios que inciten a la violencia. Esto no le abona nada a la democracia. Queremos una elección en limpias y en paz.